Le voy a hacer una noticia, porque Abascal se ha reunido a sus vicepresidentes para anunciarles la ruptura con el gobierno, con el Partido Popular. Pero señor Venegas, al parecer esto ha sido voces, ha habido voces, de hecho Abascal ha tardado dos horas más en salir en la rueda de prensa de las imágenes que acabamos de sacar. No entendía nadie por qué había que romper los gobiernos, se lo han dicho claramente. Mucha gente le estaba diciendo que perdían su sueldo de 100.000 euros y que la única forma sería mejor que hubieran nuevas elecciones. Pero que no entendían, que no entendían. Y de hecho, la información que me está llegando, que Abascal se ha dedicado a cortar cabezas al estilo, ¿cómo se llama el Corea del Norte? Sí, Kim Jong-un. Que lo que hayan hablado, les han cortado las cabezas y han dicho que no, que aquí se hace lo que yo digo, aunque sea un error. Bueno, yo creo que la deriva de Vox no es nueva. No es nueva por más que se haya pretendido decir que no había realmente un giro en su ruta política. Yo creo que es un giro gradual que ha ido girando, no voy a decir a la extrema derecha, no me refiero a eso. Simplemente está cambiando su orientación. No, porque hay que decirlo, Vox no es un partido de extrema derecha. No, no, por la buena no, no se puede catalogar. Pero yo cuando hablo de giro, para que no se me hagan interpretar, simplemente que iba en un rumbo y ese rumbo ha ido girando. Y ese rumbo ha girado gradualmente. No es algo nuevo, ya no, lo que hablan de las purgas de liberales, bueno, purgas o no, lo cierto es que ha habido una limpieza dentro del partido. Es decir, una serie de personas que se han invitado a marchar o la situación se ha puesto de tal manera que se ha tenido que marchar. Y, bueno, pues ese giro ha llevado precisamente a un desplazamiento también en sus pactos en la Unión Europea contra, en principio, y voy a poner unas comillas, contra todo pronóstico. Yo he sospechado que iba a pasar. Y, bueno, pues ha decidido irse a ese grupo, ese otro grupo, que es un grupo, digamos, por así entendernos, ultraconservador o algo así. Bueno, es que hoy en día hablar de esos términos en política es muy comprometido porque realmente te pones a mirar partido por partido y la verdad es que no sabes a qué carta quedarte, ¿no? Pero, bueno, se ha ido con, bueno, a mí que se haya ido con Hungría o que se haya ido con tal, pues, bueno, evidentemente la situación de Hungría es una situación particular que también hay que entender. Hungría depende mucho de Rusia, económicamente. Es decir, en cuestión de combustible, en cuestión de decir, Hungría no es un país solvente como puede ser Alemania o cualquier otro país desarrollado, como en todo, puede hacer unos giros maravillosos en sus dependencias. Hungría es un país muy dependiente, entonces tiene que mantener un entente más que cordial con Putin, le guste o no. O eso, o pasarlas muy canutas. Y porque en realidad, aquí lo estamos viendo, al final a nadie se le ayuda. O sea, es decir, aquí si no manejas mal tu política exterior, tú verás. ¿En qué beneficia ahora mismo a España que rompa los gobiernos? No, no beneficia en nada. Yo llevo diciendo que no hablo de una unidad, así, pensemos todos igual. No, hablo de una coalición, de la necesidad de coaligarse. Eso significa que tú puedes concurrir con tu programa y con tal, pero que en política tienes que cooperar. Tienes que llegar a acuerdos. Porque es imposible, por la cuestión puramente aritmética ahora mismo, que si PP y Vox no cooperan de alguna manera y no consiguen animar a los electores que no sean los que votan a Sánchez y compañía, si no los animan a ir a las urnas, sobre todo, no hay forma de quitarse a este gobierno de encima. Es una cuestión puramente aritmética. ¿Cuál es entonces el sentido de Vox en esto? Es una gran interrogante. Entiendo que no se hace porque sí, simplemente como decir, vamos a inmolarnos. Creo que no es solo cosa de Sánchez, creo que hay mentes pensantes dentro del partido que han buscado y han querido esto desde el primer momento igual. Pues amigos, la verdad, vamos a explicarle un poco a todos ustedes lo que verdaderamente pasa con los menas. O sea, con los menas pasa y pasa con los menores. Aquí hay una ley del menor que es un chiste, que hay que cambiarla. Es una ley del menor que es una apología de la delincuencia. Y habría que cambiarla. ¿Cómo se cambia? Llegando al poder. No destruyendo gobiernos. La ley de extranjería. Hay que cambiarla. De arriba a abajo. Hay que parar la entrada masiva de ilegales. Que está trayendo unos problemas muy graves a la sociedad. De delincuencia, sociales, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo se cambia? Llegando al gobierno. Pero no destruzando la alternativa al gobierno. No, es que, es que, es decir, esto me acuerdo una vez. Hay una anécdota de un político. Esto es un poco de sentido común. Claro, había una anécdota, no me acuerdo qué político era, que daba un discurso estupendo y muy vibrante. Y entonces llega una señora emocionada y le dice, qué bien habla usted, qué bien todo lo que usted dice. Y dice, señora, me parece estupendo, pero yo no necesito elogios, lo que necesito es la mayoría. Entonces, es decir, esto es así. Sí, hablamos, se habla mucho de los menas además. Mucho de los menas. El problema de los menas es una fracción más del problema de la inmigración. Sí, es un problema general. Un problema grave, grave. Es un problema grave. Porque no hablamos de la inmigración que a veces te ponen por ahí. No, no hablamos de que vienen aquí polacos o venezolanos o tal. No, estamos hablando de un tipo muy concreto de inmigración que tiende a aglutinarse. Que tiene, muchos de ellos, una religión que es muy intransigente. Ojo, que no transige. No admite la burla, el chiste, la caricatura. Y nuestra sociedad es una sociedad que exige que no te ofendas. Y ellos se ofenden. Y luego, además, es un problema porque allí donde se aglutinan no se integran, sino que asimilan el territorio. Entonces, es un problema grave. Conquistas, sí. Bueno, la gente no lo sabe. Pero los países escandinavos han firmado un acuerdo contra la inmigración, además lo dicen, no occidental. Esa expresión figura. Y luego, además, en Dinamarca, por ejemplo, se aplica lo que se llama, así literalmente, política refugiados cero. Están mandando de vuelta a sirios y a todo el mundo porque dicen, bueno, tú has venido aquí refugiados porque había guerra y tu vida estaba en peligro. Pero bueno, en la región en la que ya venías tú, ya no hay guerra. Entonces ya, chicos, hay una ley que han hecho que, bueno, si nos llaman fascista a alguien cuando critica la inmigración por cualquier cosa, entonces a los socialdemócratas y socialistas y conservadores, sí, socialdemócratas y socialistas de Dinamarca, habría que llamarlos ultrafachas. Porque una ley que se llama la ley de la joyería, popularmente. ¿Sabes en qué consiste? ¿En qué? Que el refugiado que llega allí o el inmigrante que llega allí, se le registra todas sus pertenencias y todo objeto de valor que traiga, se le requisa. ¿Para qué? Para pagar su estancia en el país. Si lleva más de 1.500, 10.000 coronas danesas, que vienen a ser unos 1.500 euros, todo el sobrante se le requisa. ¿Para qué? Para contribuir al gasto de su permanencia. ¿Qué han conseguido, estos países están consiguiendo? Que la demanda de asilo o de intento de inmigración ahí esté cayendo en picado. ¿Qué ocurre? Que todos esos vienen rebotados. Acaña. Acaña. Acaña.